En un esfuerzo por apoyar a los contribuyentes locales, la Administración Municipal de Cereté ha anunciado nuevos plazos y descuentos para el pago de impuesto municipal, incluyendo el Impuesto de Industria y Comercio y el Impuesto Predial. Para el ICA, los contribuyentes tendrán la oportunidad de beneficiarse de descuentos significativos si realizan sus pagos antes de las fechas límites establecidas. También se estableció incentivos tributarios para vigencias anteriores. Aquellos que realicen el pago total de su obligación principal de manera anticipada podrán disfrutar de descuentos sustanciales en los intereses de mora acumulado hasta la fecha correspondiente. En cuanto al impuesto predial, se han establecido plazos similares para recibir descuentos. Aquellos que paguen antes del 29 de marzo del 2024 podrán beneficiarse de un descuento del 30%, mientras que quienes realicen el pago antes del 30 de abril del presente año y el 31 del mismo año podrán recibir descuentos del 20 y el 15% respectivamente. Los contribuyentes podrán obtener mayor información sobre estos procesos de declaración y pago de impuestos municipales a través del correo electrónico impuestos arroba seret.gob.co o a través de tributaria 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 arroba seret.gob.co Gracias.